estas son las imágenes del tablero de baloncesto ubicado en la parte sur del coliseo argelino urán quintero que no presta ningún servicio precisamente porque en extrañas circunstancias y mientras se jugaba un partido en categoría infantil sufrió un daño considerable que obligó al retiro de la estructura del terreno de juego sin embargo y gracias a una campaña que adelantó el comité organizador de los campeonatos en divisiones menores entre ellos jesica albete olmar vaca y albeiro vaca entre otros se logró recolectar más de un millón de pesos entre los padres de familia de los basquetbolistas y comunidad en general que permitió gestionar un nuevo tablero que llegará a caña a finales de la presente semana o a comienzos de la otra